Nicolás Petro denuncia la Fiscalía ante la CIDH Nicolás Petro, hijo mayor del Presidente de la República, dice que el ente investigador le vulneró sus derechos durante su captura y en las diligencias posteriores. Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del Presidente de la República, denunció la Fiscalía General de la Nación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por considerar que durante los procedimientos de captura y en las audiencias preliminares, supuestamente se le vulneraron sus derechos. En ese sentido, le confirió poder amplio y suficiente a los abogados internacionales Juan Roberto Sotomayor y Alejandro Arcila, para pedir protección contra lo que considera un abuso del poder punitivo. La Fiscalía usó la detención en mi contra desconociendo los mandatos de la CIDH. Designé un equipo de defensa internacional que, como lo hizo el fiscal Barbosa, acudirá a pedir protección contra el abuso del poder punitivo en la clara y deliberada acción política de la Fiscalía, publicó en su cuenta de ex. Mis apoderados quedan plenamente facultados conforme a la ley para sustituir, renunciar, reasumir, recibir, transigir, desistir, nombrar apoderados suplentes, constituirse como víctima, interponer recursos, presentar derechos de petición, elaborar documentos, acudir en mi representación, audiencias y en general, para desplegar todas las facultades en procura de la protección de mis garantías y derechos fundamentales protegidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, aparte del documento enviado a la CIDH. Interamericana de Derechos Humanos 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 Interamericana de Derechos Humanos